Bienvenidos, en este video vamos a hablar de la relación entre China y las instituciones internacionales. Para hacerlo el video está dividido en dos partes. En la primera parte hablaremos de la participación de China dentro de las organizaciones internacionales. En la segunda parte hablaremos de la manera en la que China se ajusta o respeta las normas que rigen dicho orden internacional. Normas que surgen del sistema internacional, del orden internacional que se establece después de la Segunda Guerra Mundial. Claramente el número de organizaciones en las que China participa es indicador de una creciente integración de China en el sistema internacional. Al comienzo, después de 1949, Mao Zedong no quería participar en las organizaciones internacionales porque la veía como una herramienta de control en la mano de las potencias hegemónicas. Claramente hasta 1971 las Naciones Unidas no reconocen el gobierno de Beijing como el gobierno legítimo de China, sino le asignan el asiento permanente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a la República de China de Chiang Kai-shek que desde 1949 se había resituado en la ciudad de Taipei en la isla de Taiwán. Esa situación comienza claramente a cambiar después de 1971 donde Mao deja de un lado su retórica revolucionaria de establecer un nuevo orden internacional a través de la revolución, un nuevo orden basado en los principios del socialismo, sino después de 1971 acepta la participación en las Naciones Unidas y acepta los valores clave de la Carta de las Naciones Unidas. En particular el respeto de las no agresión. de los demás países y el principio de no interferencia en los asuntos internos de los demás países. Después de 1971 entonces Mao tiene otros principios que guían su política exterior. Relativamente a las Naciones Unidas su retórica se vuelve la retórica de los tres mundos en la cual hay un primer mundo que es el mundo capitalista occidental liderado por Estados Unidos. Hay un segundo mundo que es el mundo liderado por la Unión Soviética que es el mundo socialista y está el tercer mundo que es el resto del mundo que debe tener un mayor rol en las relaciones internacionales porque es en el tercer mundo que está el verdadero poder a nivel global. Claramente China se propone como líder del tercer mundo para establecer unas relaciones internacionales más democráticas, más multilaterales y donde el tercer mundo tenga una mayor voz. esta mayor participación de China, esta mayor actividad de China, esa mayor voz que China quiere dar a los países del tercer mundo claramente está respaldado de la Carta de las Naciones Unidas que también buscan promover una mayor cooperación internacional entre todos los países de manera multilateral. Por lo tanto en las siguientes décadas China ha entrado a ser parte de la mayoría de las organizaciones internacionales en las cuales tiene derecho de participar en prácticamente todas está participando. En esta gráfica podemos ver la creciente participación de China en las organizaciones internacionales. Podemos observar como la República Popular de China quedó en aislamiento durante los 50 y los 60 pero desde los 70 en solamente tres décadas está participando en un gran número de organizaciones internacionales por encima del promedio de los países del planeta. El sistema de las Naciones Unidas es central en este proceso de socialización de China en el sistema internacional. En primer lugar China a través de las Naciones Unidas tiene un foro, tiene un espacio donde puede interactuar con los demás países y por lo tanto puede aprender las dinámicas que rigen el sistema internacional y puede tratar de influenciarlas. Esta tarea de influencia de las normas internacionales por parte de China ha sido facilitado por las Naciones Unidas cuyo objetivo también es promover un mayor diálogo multilateral. En particular el PNUD, la agencia de las Naciones Unidas para el desarrollo, ha sido la agencia de las Naciones Unidas más activa en la cooperación con Beijing al punto que el PNUD ha establecido en Beijing un centro para la reducción de la pobreza global con el objetivo de mejor coordinar los países del sur del mundo, promover la cooperación sur-sur, el intercambio de experiencias de desarrollo entre países de renta media o renta baja. Bajo el presidente Hu Jintao, China se ha convertido en uno de los principales financiadores del PNUD. China obviamente no participa solamente en las Naciones Unidas, sino hace parte de un gran número de organizaciones y convenciones grandes y pequeñas, desde la convención para el desarme nuclear a la convención para las personas con discapacidades. Un gran número de convenciones, así como un gran número de tratados internacionales. Como podemos ver de esta gráfica, China comenzó a firmar un gran número de tratados internacionales después de la política de Deng Xiaoping de las puertas abiertas. Desde entonces China ha sido definida como un strong joiner, como un gran participador en las organizaciones internacionales, especialmente en comparación con otras potencias regionales, como es India, que ha sido mucho menos activa en firmar tratados y en participar en instituciones internacionales. Por lo tanto, hoy tenemos China como parte de un gran número de acuerdos internacionales, de los protocolos de Montreal a los acuerdos de París sobre el clima. Claramente, aunque China participe en un gran número de instituciones y organizaciones, esto no significa que participe en todas. De hecho, China prefirió abstenerse de la participación en las organizaciones que percibe como no útiles para sus intereses estratégicos. En particular, declara evitar tres tipos de organizaciones internacionales. Primero, las organizaciones internacionales que son demasiado dominadas por los valores liberales. En segundo lugar, las organizaciones internacionales que son dominadas por Estados Unidos. En tercer lugar, las organizaciones internacionales que, según China, no respetan el principio de soberanía de los países, no respetan el principio de no interferencia en los asuntos internos de los países. Por ejemplo, China, al igual que Estados Unidos, no ha firmado el Estatuto de Roma, que es el tratado que instituye la Corte Penal Internacional, porque, claramente, según China, esta es una interferencia en los asuntos internos de los países. Y también, al igual que Estados Unidos, tampoco ha firmado la Convención sobre las minas antipersonas. Además de las organizaciones internacionales, China tiene también un creciente rol en las organizaciones regionales. En el caso de Asia Pacífico, la organización más importante es el ASEAN más 3, que es un sistema de diálogo entre los países del sureste asiático, los países reunidos en el ASEAN, y los tres países más desarrollados de la región, que son Japón, China y Corea del Sur. La participación en el ASEAN más 3 y en otras organizaciones de cooperación regional, son útiles a China, claramente, para proyectar sus intereses y proyectar un rol de potencia regional, pero también para mostrarse como un país abierto al diálogo y a la cooperación multilateral dentro de Asia Pacífico. Como hemos visto en el video sobre las relaciones entre China y el ASEAN, esta es una relación que se basa en un delicado equilibrio entre la multilateralidad y la unilateralidad. Por eso suscita en los países del sureste asiático una doble reacción. También, de un lado, quieren acercarse a China para tener un mayor diálogo, una mayor cooperación, sobre todo económica. Y del otro lado, tienen reacciones bastante de desconfianza, sobre todo en los temas de seguridad, donde tienen miedo que China quiera imponerse como una potencia hegemónica regional. Mientras con Hu Jintao, China estaba en el paradigma del desarrollo pacífico, del surgimiento pacífico. Entonces, un surgimiento basado en la multilateralidad. Con Xi Jinping vemos que China tiene una posición mucho más asertiva. Y esto es representado por su proyecto de One Belt One Road, es decir, el proyecto de la Franja y la Ruta, que busca integrar con la economía china toda la economía euroasiática hasta llegando a África y América Latina. Entonces, un proyecto mucho más ambicioso, en el cual China se presenta como un líder no solo regional, sino global. Así como hemos visto entonces que la participación de China en las instituciones internacionales formales, como son las organizaciones internacionales, también en esta segunda parte del video veremos hasta qué punto China participa o se ajusta a las normas, que son otro tipo de institución que rigen el orden internacional. En particular, nos enfocaremos en los derechos humanos, el principio de no proliferación y el principio de no agresión. Relativamente a los derechos humanos, esta es una norma que es fundamental para el orden internacional que surge de la Segunda Guerra Mundial y son entonces incorporados en todos los principales tratados y cartas de las Naciones Unidas. No es un secreto que China no implemente plenamente los derechos humanos, a pesar de que formalmente proclama que la República Popular de China sí respeta los derechos humanos. En la práctica hay algunos derechos que no son implementados 100%, como la libertad de expresión, la libertad de participación política, etc. Durante la Revolución Cultural de Mao, los derechos humanos eran vistos como una herramienta en la mano de la burguesía en contra de los intereses del proletariado. En la época de Deng Xiaoping también eran mal vistos los derechos humanos. Deng Xiaoping declaraba que hablar de derechos humanos y democracia solamente servía a los países poderosos en contra de los países débiles para ejercer su política de poder. El ápice de la crítica internacional frente a China en el tema de los derechos humanos ha sido claramente en 1989, cuando con los disturbios de Plaza Tiananmen toda la comunidad internacional criticó fuertemente a China por la represión de las protestas estudiantiles. Por su parte, China siempre ha proclamado que su visión de los derechos humanos es diferente. En primer lugar, es una visión de los derechos humanos que está limitada por el principio de sobranía. Entonces la comunidad internacional no puede interferir en lo que son asuntos internos de los países en temas de derechos humanos. En segundo lugar, China sostiene que en Asia existe una diferente interpretación de los derechos humanos que son vistos en clave confuciana. Por lo tanto, sostiene que en Asia existe una unidad entre el pueblo y el Estado y hay una diferente relación de la visión de lo que son los derechos del individuo frente al Estado. En particular, en la visión china y confuciana de los derechos humanos, los derechos y los intereses del individuo no prevalecen sobre los intereses y los derechos del Estado. En cuanto a los intereses de la colectividad están en un nivel superior que los intereses de los individuos. Por lo tanto, con la justificación del interés nacional, China todavía sostiene la legitimidad de la pena de muerte, de las restricciones a la prensa, las restricciones a la libertad de expresión y de organización política de los ciudadanos, a la vez que están desarrollando una gran cantidad de tecnología para el control social, como tecnología de reconocimiento facial, control del internet, drones, etc. Especialmente, claramente, en la última década. La segunda norma que caracteriza el orden internacional que surge de la Segunda Guerra Mundial y con la evolución de la Guerra Fría es la no proliferación de las armas nucleares. Al principio, Mao totalmente estaba contrario a cualquier restricción de la proliferación de armas nucleares porque veía eso como una interferencia en los asuntos internos de los países. Esta posición ha cambiado a partir de los años 80, cuando China entró a participar en un gran número de convenciones contra la proliferación de las armas nucleares. Aunque su política frente al tema ha sido bastante contradictoria. Si de un lado China participa en estas convenciones contra la proliferación, del otro lado también ha ayudado y está ayudando a Pakistán en desarrollar sus propias tecnologías nucleares con el interés estratégico de China de limitar el poder de su rival como potencia regional, que es India. En cuanto al tema de Corea del Norte, tiene una posición todavía diferente. En este caso, China está cooperando con Estados Unidos para la desnuclearización de la península de Corea del momento que China percibe el armamento nuclear en Corea como un factor de estabilización regional. Por lo tanto, está en contra de la bomba atómica de Corea del Norte. La tercera norma de la que vamos a hablar en este video es el principio de no agresión, que es otra norma que emerge como fundamental del orden internacional que surge de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, el principio según el que no se puede utilizar la guerra, no se puede comenzar una guerra para resolver las disputas entre los países. China siempre ha sido un gran sostenedor del principio de no agresión y en general siempre se abstuvo de llevar a cabo guerras contra los países vecinos. Aunque claramente hay operaciones militares contra los países vecinos, así como todos los países. En el caso de China, sobre todo el tema del Mar de China del Sur, el tema de Taiwán, donde claramente China es activa militarmente, pero sostiene que se trata de asuntos internos chinos, que no son agresiones frente a los países vecinos. Por lo tanto, China también se ha manifestado en contra del principio de la responsabilidad de proteger, que es un principio que se está estableciendo en estos años en la comunidad internacional. El principio según el que la comunidad internacional puede intervenir en un país con la fuerza si este país no está respetando los derechos humanos, si está haciendo crímenes de guerra, así como se intervino por ejemplo en Libia, bombardeando Libia contra el régimen que supuestamente no se estaba respetando los derechos humanos de sus ciudadanos. A pesar de que China está en contra del principio de intervención, el principio de responsabilidad de proteger, también ha participado en algunas de estas actividades. Por ejemplo, participó en las operaciones militares en contra de los piratas en Somalia, participó en Mali en contra del terrorismo islámico en ese país, y en general ha cooperado con Estados Unidos, con la comunidad internacional, en la lucha al terrorismo islámico, especialmente en Oriente Medio. Entonces podemos ver que desde las posiciones iniciales de la República Popular de China, del rechazo del orden internacional, del rechazo de las normas que rigen el nuevo orden internacional, China se ha abierto mucho después de los años 70 y ha tratado de mostrarse como un país que busca el diálogo, que respeta las normas internacionales, que está buscando la multilateralidad dentro del sistema internacional. Al mismo tiempo, está buscando influenciar estas normas, influenciar estas organizaciones y buscando excepciones en los casos en los que está de acuerdo con sus intereses nacionales. Para concluir, hemos visto como desde los primeros años, después de la fundación de la República Popular de China, China ha ido participando cada vez más, integrándose cada vez más, menos en algunas áreas donde todavía tiene un apoyo solamente formal a algunas normas del sistema internacional. Según los realistas, esto llevará a una situación de coexistencia entre la norma y los valores de Occidente, los valores liberales, y en la otra parte del mundo, los valores que siguen la tradición y los intereses de China. Para otras teorías, por ejemplo, el constructivismo, dicen que a través de esta interacción con Occidente dentro de esos foros, dentro de esas arenas internacionales, tanto China como Occidente irán modificando sus valores, irán modificando su identidad y entonces se llegará en el futuro a un acuerdo que será fruto de la interacción entre las partes. Espero que este video haya sido interesante. Los espero para el próximo video. Un saludo a todos. Gracias. Gracias.